Se ha iniciado la vacunación para aquellas personas que tienen algún padecimiento crónico. Mabel Saucedo nos informa. El anuncio del Ministerio de Salud Pública que las personas que sufren de comorbilidades o enfermedades crónicas que ahora ya no deben presentar un certificado médico para poder tener su vacuna contra COVID-19. Recordemos que la población que actualmente se puede registrar es arriba de 35 años. Sin embargo, las personas que sean menores a esta edad y tengan comorbilidades, entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Se comenzó entonces a vacunar este día, pero tienen que cumplir con ciertas cualidades. A partir del día de ayer ya se dio la luz verde para empezar a vacunar, aunque nosotros ya habíamos iniciado unos 12 días antes con personas con enfermedades concomitantes. El día de ayer se hablaba de que no tienen que tener un certificado médico. Esto a raíz de que se ha vuelto una cuestión de que mucha gente no tiene la capacidad para pagar el coste de un certificado médico. Pero entonces ya no se está exigiendo el certificado médico per se, sino que únicamente estamos exigiendo una constancia de que realmente esas personas sí padecen de alguna enfermedad. Una receta que no tenga más de dos meses de haber sido extendida, una constancia de algún centro de salud, de alguna institución que esté llevando a cabo el tratamiento. Y para todas aquellas personas que están agrupadas dentro de patronatos o instituciones como el patronato de la diabetes, como una aérgida, en esos lugares van a ser donde van a ser registrados y vacunados. Siempre todas las personas deben de cumplir con el requisito de registrarse y poder aparecer en la plataforma del ministerio para poder ser vacunados. Pero sí, como le digo, sí tienen que presentar alguna constancia que realmente nos demuestre que tienen esa comorbilidad, puesto que si no cualquiera se va a inventar alguna enfermedad y va a ser para poder ser vacunado. Siempre entendemos que la vacuna es un derecho que va a ser innegable para toda la población, pero que sí necesitamos realmente tener respaldo para poderlos vacunar y ir adecuadamente según las fases que el ministerio ha programado. Aproximadamente desde el fin de semana que nos tocó trabajar a nosotros, sí tuvimos tal vez entre sábado y domingo tal vez unas 10, 12 personas que se acercaron con un certificado médico con ellos. Y esperamos que a partir del día de hoy ya se incremente esa población que demande el servicio, puesto que van a tener que demostrar realmente que la enfermedad la tienen.